Que Dios y el Patrono Santo Tomás reconforte ese corazón. Vamos a continuar por supuesto con la alegría, con la música y con todo lo que se genera desde este hermoso lugar. Gregorio Zen, un placer saludarte de nueva cuenta en esta hermosa tradición del baile de toritos en honor a Santo Tomás Apóstol. Así es, muchas gracias Eduardo Caril, vaqueros de la primera fila, vaqueros de la segunda fila. Maestros, iniciamos. Muy bien. Por favor, iniciamos este momento muy especial en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Abén. Maestros, por favor, venga la música, DJ Locor Luis. Iniciamos de esta manera la pieza especial en honor a nuestro Patrono Santo Tomás Apóstol. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. 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 Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, señor autor, Ricardo Calini, el famosísimo Rich. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Gracias una vez más A todos los amigos que ya están acompañándonos Y que forman parte de ese día Inolvidable y dedicado A nuestro patrón Macheño Hoy alegre compadre DJ, venga la música por favor Amor Mayordomo Agradecimiento especial a la cumbre de Inliva Saludos para Orlando Pacacó Carlos Zajanel Don Pérez El señor Amo de la jornada Tomás Morales González Mayordomo Edgar Macario Álvaro Macheño Muy alegres, muy alegres, muy alegres, muy alegres ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Vaquero 22 Iker García Vaquero 23 Efraín López Vaquero 24 Benito Chávez Pastorcito número 1 Oven Zanich Pastorcito número 2 Xavi Chong Toro número 1 Tomás Feliciano Chong Toro número 2 Lange Chong Que bonito poder compartir y formar patria De esta bella tradición Muy alegres, muy alegres, muy alegres Ok Eso es mi gracia, Chilson Muy alegres, muy alegres, muy alegres Así compartimos de la fiesta Esta fiesta en honor Música 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 Así lo bailan los bailes, así lo tiran los cajeros Así lo bailan los bailes, así lo tiran los bailes Así lo bailan los bailes Así lo bailan los bailes, así lo tiran los bailes Así lo bailan los bailes, así lo tiran los bailes Así lo bailan 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 los bailes ¡Gracias! 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 ¡Gracias por genial! Muy alegre, muy alegre mi enemigo Ricardo Canil El maestro Chepoca Melito Valés Asociación El maestro Chepoca El maestro Chepoca